Bueno, nos encontramos en la calle Chavacanos de Colonia Arboledas, muy cerca del circuito interior, donde se registra una agresión armada en contra de dos personas, las cuales al parecer ya son códigos negros. Los cuerpos quedan muy cerca de este vehículo, al parecer se estaban cambiando de vivienda y es cuando sufren la agresión. Ya está la autoridad, la policía investigadora, se estaban reportando como códigos negros, desconociéndose si es verídico el dato. Ahí está la ambulancia, no se ha retirado del lugar. ¡No! ¡Por favor!